Hacer de Chile una potencia agroalimentaria no es solo el objetivo del gobierno, sino también del sector. Por lo mismo, los diversos rubros se reunieron para analizar los desafíos que tendrán por los próximos dos años. El primero de ellos está relacionado con el mundo político y la propuesta de dar más facultades al Ministerio del Ramo, traspasando el sector pesca desde economía y agregando alimentos y recursos forestales a la cartera. Una medida valorada por los gremios, pero que dicen solo es el primer paso. Que se cree una política en Chile de desarrollo agrícola que sea profunda, que sea estable, que tenga una proyección en el tiempo y que defina las reglas del juego en términos de estrategias también. Sin duda la mayor dificultad que hoy enfrenta el sector es la sequía. Las últimas lluvias no logran revertir el déficit hídrico que hay en muchas zonas del país. Los embalses no se han recuperado y las autoridades no descartan mantener los planes de emergencia, como por ejemplo el bombardeo de nubes, para enfrentar la situación. En algunos lugares todavía falta por llover más del 80% de la precipitación estimada. Por lo tanto tenemos que esperar a cómo se desenvuelve esta temporada de otoño e invierno para saber cómo va a ser esta temporada de riego. Vemos con preocupación de que vamos a tener disminución en la producción, tanto de hortalizas como de frutales. Pero no todo es malo para los agricultores. En las últimas semanas el precio del dólar tuvo un fuerte repunte y este lunes cerró en 503 pesos. Según los economistas, una tendencia que se debiera mantener. A pesar del alza, los gremios esperan que las autoridades sigan con las políticas de apoyo al sector. El tipo de cambio ha comenzado a abandonar las posiciones muy apreciadas que ha tenido en el último tiempo. Y eso naturalmente es otro factor que le va a ayudar mucho a este sector a recuperar competitividad. Pedirle al gobierno que después de este largo túnel postergue la decisión de salir a vender para darle estabilidad y certeza al tipo de cambio y menos volatilidad, tal como yo lo señalaba en mi planteamiento. Es el escenario que tendrá que enfrentar al menos hasta 2014, uno de los sectores productivos más importantes para la economía chilena. Una vez más, con la sequía como protagonista, la que parece no dar tregua a las siembras y cultivos. Rodrigo Guerra, CNN Chile. ¡Gracias!